con quien vamos a comenzar primero que se destacaron esta noche por su elegancia en la alfombra y vamos a comenzar primero con Gaby Espino, porque Gaby Espino es una de mis favoritas, porque las transparencias sutiles están en tendencia y además esta era una temporada donde el brillo era uno de los protagonistas y creo que lo lleva extremadamente bien y es un vestido sexy pero no es vulgar y es donde yo digo hay que saber hacer las cosas con la justa medida, todo está cubierto. Ahora vamos con Ozuna, Ozuna creo que es de los caballeros que se lo hizo esta noche con ese traje de Dolce & Gabbana que como te digo está hecho justamente con una de las tendencias también de esta temporada que ha sido todo lo que son los apliques, todo lo que viene embellecido pero fíjate que es un traje súper divertido pero a la vez es masculino y diferente. Sí, está bien él, siempre manteniendo su esencia. Completamente, mira Jackie por ejemplo con el vestido de Marquesa como te decía la espalda era mucho más fabulosa que la parte delante del vestido. El escote súper lindo. Míralo, míralo por detrás. Y mira por atrás. Y volvemos a lo mismo, el brillo pero te da un elemento sorpresa cuando se voltea. ¿Sabes qué me encantó? Luis Fonsi. Porque Luis Fonsi también, volvemos a lo mismo, el brillo pero con lo suficientemente delicado en un toque en la camisa. Me encantaron los zapatos también. Sí, pero la solapa es increíble pero se ve cool sin corbata pero se ve elegante todavía, eso me encantó. Y uno que me divertió muchísimo a mí fue el alfa, este dominicano también de Dolce & Gabbana me pareció que hizo una apuesta riesgosa con la solapa ya exageradamente pues embellecida vamos a decirlo pero le luce bien y es una transformación completa de su imagen. A mí me encantaron ellos y creo que había que reconocerlos. La verdad que fue bastante lindo que todos ellos decían que una de las cosas que los emocionaba más de venir a los premios era getting ready, vestirse, sentirse de que aquí están las luces, la cámara, el maquillaje y todo. O sea, de verdad se la gozaron. Completamente y se lo dije a Ivy Queen y se lo dije también a mi queridísima pues Natalia Jiménez en la alfombra que esta noche no era para criticar, esta noche era para celebrar porque todo el mundo se vistió esta noche con una gran ilusión y creo que lo menos que podemos hacer nosotros es honrar este gran esfuerzo que ha hecho todo el mundo. Todo el mundo por estar aquí porque fueron miles las pruebas que nos hicimos a diario para poder disfrutar de esta noche y hubo tanto calor humano que yo vi a todo el mundo hermoso y al que no le guste que me critiquen, pero hoy todo el mundo estaba guapísimo. No, estoy totalmente de acuerdo con vos, la verdad que todos la pasamos súper bien y fue una noche bastante emotiva también. Pero vienen más adelante. Uy, sí, y se movieron muchísimo las redes sociales así que nos vamos a ir a la pausa, pero con lo que pasó en la moda en las redes sociales. Por supuesto que sí, mira. Miren ahí, obviamente, trending topic, ¡ah, mira! ¿Qué te dije, Ana Yulka? Bueno, mi amor, ¿estás entre todos? Entre todos, entre Paulina. Gente de zona. Mira, Chezca. Ay, Sech, me encantó, Sech, tan divertido. Sí, Natalia Cinenes. Mira el escotazo de Sofía Castro. Me encantó el vestido de Sofía Castro. Me encantó, me encantó el vestido del escotazo. Pero es que es lo que te digo, todo el mundo hoy vino a divertirse y yo estaba hoy lleno de amor, así que cuando regresemos, además, vamos a seguir hablando de moda. No vayan a pensar que la lista acabó aquí. Pero ahora, los más... Los más cool. Los más cool. Los más cool. Los más cool de la noche. Pausa, ya volvemos con acceso VIP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!